Concluir la audiencia de legalización de captura contra alias Lady, la mujer acusada de participar en estos homicidios perpetrados en la localidad de Kennedy. ¿Qué pasó en esa diligencia, Daniel? Así es, pues esta importante diligencia judicial que comenzó en horas de la mañana se desarrolló con la legalización de captura de esta mujer, luego la imputación de cargo por parte de la Fiscalía, entre los cuales se encuentra homicidio agravado. Como usted bien lo indica, se encuentra relacionada a los homicidios registrados en la localidad de Kennedy. Las personas encontradas en bolsas de plástico habrían colaborado con torturas y también otros funcionamientos dentro de la banda de los Satanás. La Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento para que continúe el proceso judicial en prisión. Sin embargo, esta audiencia quedó aplazada para mañana a las 9 de la mañana, donde la juez Quinta de Control de Garantías tomará la decisión si efectivamente envía a prisión o no a esta mujer por este delito. Así se narraron los hechos por parte de la Fiscalía. Tenían a las hoy víctimas sentadas en una silla, amordazadas con medias y atadas de manos y pies, a su vez que los golpeaban en sus cabezas con estas armas y les gritaban que se iban a morir. Y posteriormente usted, en compañía del señor Montero Gutiérrez, el señor Herrera Ramírez, el señor Mendoza Machado, procedieron a golpear a las hoy víctimas con punos y patadas para luego aprovisionarse de cuchillos y propinables puñaladas en el pecho, en el toras, en el cuello, en la espalda.